Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Quiero decirles que hoy es el cumpleaños de Yaris Y pues en un momento más voy a tratar de mandar una tarea antes de irnos Vamos a ir a comer, le digo a Yaris, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a comer a algún lado? ¿Tienes que hacer algo? Y me dice, pues vamos a donde tú quieras Ya, le digo, no, 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 el caso es que vayamos donde tú quieras y comamos lo que tú quieras Entonces, este, como vieron, mi ma, con una Se nos mandaron varias cosas y le mandaron un regalo a Yaris Bueno, que Yaris lo abra, este, se lo mandó una suscriptora Ah, no sé si esta te vaya a quedar, mira No sé qué tal te vaya a quedar Vamos a quedar ahí por encima Se ve que está incómodo, ¿verdad? Ajá A ver, vamos a quedar Ah, pero sí, mi mamá ¿Te comió el gober? Gober Mira, este con tus pantalones embarazadas y queda Ajá Está cómoda Es como tú te sientas Pero tampoco, está muy oscuro, ¿no? No, se ve bien Segura, se lo ha prendido este poco Y te mandaron este, este regalo, te lo mandó una suscriptora Este, no voy a estar diciendo el nombre, a ella no le gusta que digan su nombre Lo otro digo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qui, coño es el cuyo? ¿Ya sabes quién es? ¿El cuyo? No, la conozco bien, pero sí ¿El cuyo? En la silla, bajo la comida ¿Y si no, cobraste la comida? A ver, ¿este? No sé por qué siento que... Ajá, mira Mira, ahí la comida casi Ajá Mira tú Pero bueno, también Esa, blanca Y otra cosa Ay, este está bonito Ajá, este está bonito Ajá, la quesita ¿Y cómo se llaman? No sé Ajá 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 Y tú Por eso te cuanta más grandecito, ¿no? Sí, ¿no? Creo Depende, si sale bien largo Tú eres alta, mi paquito es alta Yo no soy bien chiquita, soy también Están bonitos Mi mamá dice que poquito no sea chiquito Mira Está playerita Está bien bonita Ajá, ya no lo quieren vestir elegante, ¿eh? Está bonita Está bonita, ¿verdad? Sí, tiene bonito color también Mira Ajá Ajá Guache Ajá Y que vaya a salir de una niña Sí Dios, por eso no me dejes perder la fe Ajá 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 Esto es un gorrito, una cachuchita, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Tiene como una boina Ajá 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 No sé que vaya a ser otra cosa No, pero sí parece gorrita, ¿verdad? Sí, ¿no? Como boina Yo digo que es así Yo también digo que es así Va para ser Luis Luis y el de Mario Ah ¿Y cómo se combinará? Ay, la neta, yo tengo miedo Yo no sé cómo vaya Bueno, no miedo Sino cómo se va a combinar un bebé Ay Pues ya pronto lo vas a sostener para que sepas Jejeje Ay, Dios No sé combinar ni yo Pero bueno Están bonitos Están bonitos Están bonitos A mí me gusta Cuando son de niños tiernitos así Me gusta que tengan figuritas como estas Porque se le da como ternura a la ropa Ajá Esa ternura Las figuritas que traen Están bonitos Están muy ligeritos Bien, muy bonitos Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Oye, el otro ¿Qué quieres ir a los ramadas? Yo ya no Si quieres ir, vamos a ir con los mochis Vamos con los mochis Vamos con los mochis Mira, te voy a dejar que lo pienses tantito Para yo avanzar acá No, 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 no Toda No, no, no No, no, no No, no No, es el día de Yaris Que Yaris sigue aquí Te quiero Yo estoy neutral Yo estoy neutral ¿Quieres ganarse algo? ¿Qué hacían los ramadas? Vamos a las ramadas Si quieres ir a otro lugar Vamos a otro lugar Yo estoy neutral Y de todo corazón También yo le mando un saludo a esa personita Porque ya sabe quién es, ¿verdad? Si digo que ella sabe, ¿no? Ella sabe Ah, bueno Y este, muchas gracias Está bien bonita la ropa Y está bien cómoda No sé Se me hace bonita Está cómoda Y la ropa del bebé por igual Más felicitos la va a usar Pero sí la va a usar Así que Dicen que crecen de rápido los bebés Creo que muchas gracias Sí, crecen de rápido Así que muchas gracias señora Un saludo, un beso y un abrazo a usted Bueno, entonces voy a avanzar un momentito con la tarea Y ya este, para irnos ahorita, ¿va? Ok ¡Ay, Chucky! Los estás presumiendo o no sabes caminar con zapatos? No, no no, no no sabes caminando Te arren los pies Sientes ardor, creo Ah, seguro No, estoy montoso Te ves bien como zapatos Ay, bueno Ya terminé una tarea que tenía que entregar Ya, ya la entregué Y Bueno, me cambié de blusa Puse un cinturón, me puse guarachitos Para estar cómoda Porque le digo a Yaris que me ha estado doliendo mucho Mi espalda y no tengo ideal por qué Entonces Ya estamos por irnos No sé a dónde vamos a parar No sé qué es lo que vamos a hacer Pero algo sí es seguro Va a haber comida ¿Qué vamos a comer exactamente? No lo sé, pero de eso sí estoy segura Va a haber algo de comida Y miren, así voy vestida Voy vestida bien sencilla Era blanca Pantalón Y pues traigo unos guarachitos Unos guarachitos pues Me gusta cómo me queda este pantalón Pero ahí está Yo muy cómoda Entonces ¿Qué? ¿Nos llevamos a todos tus maletas? ¿Qué hay, Yaris? Oye, esta mujer No, no, en serio ¿Sí? Lo estoy diciendo en serio ¿Qué tal, Yaris? Bien, Chucky Yaris Ay, por qué rato, a ver, no te quedan, están chidos, están chidos, ay Chucky, nos está presumiendo que tienes zapatos, no, se los voy a poner mal después, no, nomás ahorita, cuando sales, cuando los buscas, sí, entonces qué, nos los llevamos, no, no, bueno, yo decía, yo decía, yo nomás decía, Entonces, ¿ya pensaste qué es lo que quieres comer? Yo, yo, mi palabra que te dije, yo eso que dije, lo que dije, aunque sea, está bien, vamos, espérate, muchas veces, ahora antes no lo grabas. A ver, pollo, ¿qué pasó? Que me andaba partiendo un músico aquí. No, Dios, allá también, ¿qué se ha hecho? Miren, trajimos a Yaris, aquí a las ramadas, vamos a consentirla un ratito. ¿Ya hace un poquito tarde? Este, de hecho, dudábamos, ¿verdad? Si estaba ya harto, dijimos, ya, pues si no, está abierto, a seguirle buscando. A seguir buscando, taquitos. Taquitos. Pero aquí no vamos a parar. Miren, estamos aquí en la cabaña de los mochis, les digo, aquí la comida está muy, muy rica, y la verdad, yo les aconsejo que si lleguen a venir, díganle que los entienda este muchacho que se llama René. Aquí está muy, muy buena. Hoy es su cumpleaños, René. ¿A tú? Sí. Pero no toma. No, 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 no. Yo quiero una pierna polada. No, 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 no. Es que a mi me encantan los malcajetes y como yo tenía que no los comía yo quiero un malcajete. ¿Quieres un malcajete? Pídelo madre de tú, no te preocupes, es tu cumpleaños. ¿Qué vas a pedir? Yo quiero... ¿Cuántos trae la orden de camarones a la diablo? Cinco. ¿Cinco? Este, le puedes echar, bueno que sean siete pero que estén pelados. Sí. Por favor, yo un malcajete. Ah, de mochis. ¿Qué vas a tomar? Como limites. Ya conozco. Todavía corona, corona. Que vas a tomar? Los años que me vuelvo, me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella andan inenamorados y ves que está el tucán que está en la cocina ya sabes una piña colada me encanta si vienen a este lugar tienen que pedirse una yo de lo personal la pido sin alcohol entonces los voy más al ratito ya que traigan la comida eran de 2 litros es salchicha pechuga, la catasfixiaron por la pechuga yo digo no? si, este es el molcajete de yaris el molcajete de mochis ay mire este que está dentro de ratito si, pollo no tiene salsa ahora y que? ah pues este es el molcajete mochis el otro era el mismo? no el otro era el molcajete de mar tierra yo tenía más cosas yo me acuerdo que pedimos el mochis ese es el mochis yo los espero voy a comerme la frutita pero ahí esta creo que es salchicha bistec camarones mopales queso y queso ahí es ajá y el queso es lo que se ha comido y ahí está sabe bueno sabe bueno sabe bueno mira la cara, la cara, la cara que traiga así la tengo y es cara de felicidad sabe bueno yo quiero comer acompañado amigo no pero esta caliente de todos modos pedimos cosas a nosotros que tardan no tu que pediste? dijo que ya estaban yo pedí que para las ahorita vienen tu come porque no miraba a ver que pediste tu? mojarra rellena se quemo con el vapor uff vale rica si 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 ay poiiiis la cara es muy bueno ah un provechito gracias ¿cuánta rellena? ahí, pollo yo pienso que estaba rellena miren esto es lo que yo pedí unos camarones a la diabla Y es que ahora sí, buen provechito para todos Dios nos bendiga y nos vemos en ratito A mí me dijeron que ya lo habían puesto No sé, no creo todavía Pero bueno, miren No quisimos parar ahí Aprovechando que solamente estábamos como a 5 minutos aquí de Kutsamala Dijimos vamos a dar la vuelta aquí a Kutsamala, al Zócalo Nos dijeron que ya habían puesto el pino Y que ya estaban preparando todo para la fiesta navideña Ya saben, la temporada navideña Pero estábamos mirando Oh mira, pero tuve una alpa de luces Estamos mirando que pues no es 100% real como nos dijeron Pero ya está Entonces vamos a ver qué hay Y así no hay nada por los fondos Y pasamos por las salitas de doña Berta a la casa Ahí a Sacapatas A la casa A la casa Mira, puedo ir ahí a inflarles ¿Te dejaron subir? No, no quiero Ahí está el puesto ese que deben ir a otras cosas No, 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 no Ahí está, pero tampoco tiene luces ¿Los paramos aquí? Oye ¿Qué quieres? ¿Qué quieres está bien? Chito, mira, yo no tengo a este gato Yo no tengo ese color Un gato sin correr antes de que lo vea Al mini fry Al mini fry Al mini fry Y ese pollo que hay Ay, los estos, estos ¿No es que los rentan? Ya me imagino corriqueándome, tratando de atropellar Ya lo vi ¿No quiere nada de la paltería? Ota Ahorita de regreso ¿Por qué? Todavía no pone Yo pensaba que ya lo habían puesto Me engañaron Creo que sí, pero ya lo pusieron Lo ahora está haciendo de este lado Ay, ahí están los niños poniéndolo Creo que lo están poniendo Ah, no Ajá Sí, quién sabe ¿Lo están haciendo o ya está? No sé Ah, no Así te decía Pero se manejan solos ¿Por qué está bonito? Porque yo le imaginaba Ando vueltas que mando leyendo Como una moto Pero ves que sí Hay más ambiente aquí otras veces Otras veces estaban como todos muy apagados Como muy, muy serio Tranquilo Como que ni Como que ni se hacía Qué bien Si lo pusieron ¿Los niños? No ¿Los niños están jugando? El niño todavía no lo pone No ¿Ves que ya dice que tampoco han puesto las luces de este? No, todavía no Pero mira Apenas también lo están poniendo el pino Ay, todavía falta esta parte de aquí Ajá Por eso Lo bueno para ponerlas en mi cuarto Lo bueno que él me había dicho que Que ya lo habían puesto No me dijo si ya habían acabado de ponerlo Porque luego le ponen los regalotes ahí, ¿verdad? Bueno, son de verdad Qué chiste Así que chiste Están vacíos En esta, en la iglesia A la iglesia sí le pusieron luces ¿Cómo le van a poner todo ese círculo? Sí ¿Ves ahí? Así cae Así es de allá No, es que aquí en la cámara todavía no se ve bien Ahorita se les enseña Aquel día oscuro Ves que ya hay más moviliente Y ahora hay manguitos Te dije que hubiéramos metido las maletas Pero no quisiste No, te pusieron en dura ¿De qué es el agua que está bien? La blanca de ocho Ah, mira Estos son los de esos que No, esos no son Es que eran esos Los que les ponen los teléfonos atrás, ¿no? ¿O qué? Yo pensaba que eran de verdad Este se vio bien real Bueno Ya le iba a decir Doña, los tienes Buenas noches, perdón Buenas noches ¿Qué quieres? ¿Tienes algo? Bien, ahí están las tic-sacs Y el pan Ya eres Ya eres Ahí también hay algo, también Igual no Ay, la culera Ay, la culera Mira 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 Mira, para donde ¿Por qué hay palomitas ahí? Pero puede que hay dos Pájale 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 No, que pincan algo Que te pones a comer Era como que tenía esta así de grande Que empieza a agarrar las cosas Y tú No, ya te compré una Y yo Yaris, amiga Uno Hago Hago Pensé a fray Que una vez que cuando va a saltamirano En la entrada como de la avenida Ajá Hay como unos payasitos Y tienen como hartos juguetes ahí Ajá Y le digo que hay hartos niños Que le dan Para que me tome Y yo le doy un plan con fray Y te va a decir tu guachis Ay, Dios Dios ¿Qué? ¿Cuánto es? Treinta ¿Y eso no quieres saber? Ay Creo que no Esto es algo moludo Es jugo Me acuerdo que estos siempre se enredaban así bien, pero... Los changuitos que se cuelguen de ahí, este... No, no, no... A veces me acuerdo que descendieron alto en... Tugatanejo, ¿no? Ajá. Va muy a moda. Éralo, 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 éralo. ¿Qué? Ay, yo lo voy a pagar, agarra, que lo... Yo creo que aquí lo estáis quemando, pero bueno, yo... Estacos, hay bastante gente. No, pues te digo, yo creo que aquí estáis amano. No, conmigo, no. Ah, no, perdón, no, conmigo. Con tu mano. Helicópter, helicópter. Alfa, otra vez. Helicópter. Helicópter. Todo el día llevo con esa canción. ¿De dónde qué es eso? ¿Es una canción o qué? Sí, yo lo sé. Tiktok, no la estabas oyendo tú también. Alfa, hay un corte de helicópterón. Ah. Alfa, ¿qué es lo que es? Alfa, mito, 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 conmigo, di coche, conmigo. Después allá, cuando nos sentamos en la otra, por la silla y el de este de arriba. ¡Oh! Y ahorita parece. Mende un helicóptero. No, la culpa la tiene un helicóptero. Aquí está el Zócalo, kiosco, como no lo conozcan. Pero ahí está, un saludo para todos mis paisanos de Kutzamala. Un saludo para Romando, que es aquí también mi país. Ya, si quieren vámonos. Miren, estamos aquí en la paletería. ¿Quién es la verdad? Pues en la paletería de Kutzamala. No, ya se le pegó la palabra de Kutzamala. No. ¿Ya se la pegaste? No, Yaris, ya se la pegaste. ¿Yaris fue por una nieve? No fue tú. No fue Yaris. No fue tú. Yaris, helicóptero. No, creo que no. O bueno, ¿qué está preparando ahí el señor? No, me agarra. ¿Por qué? ¿Por qué? Toma. ¿No quieres? ¡Helicóptero, helicóptero! Bien. Está muy buena. No puedo, tengo chocolate en los dientes. Sí. 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 Bueno. Pues ahorita vamos a ir por la Zacapuato. Este... Ya creo que ya acabamos por aquí. Ya... Ya comimos. Estamos llenos. Eh... Solamente vamos a pasar a Zacapuato por las salitas de mi mar. Y... Ya. Para la casa. Sería todo ahora sí. ¿Es cansado o no? ¿Qué es cansado? ¿Es cansado creerse inmortal y pasar mientras los carros van detrás de ti? ¡Yo digo! ¿No escuchas? ¿No escuchas que se creó? A ver. Era, 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 era. No aguanta. Bueno. Buenas. Este... Son como las... Siete y media. Más o menos son como las siete y media. Ya hablé a la casona. Ya... Ya nos hicieron la... La orden. Nos dijeron que... Que en media hora estaba más o menos. Ajá. Tengo. Sí, les digo. Nos dijeron que como en media hora iba a estar, entonces ese es el tiempo que nos hacemos para llegar a Zacapuato. Todavía no crean que tampoco vamos matándolos. ¿Cuánto tiempo? En... ¿Cuánto tiempo los hijos, ajá? ¿Media hora? Ajá. ¿Iba a ser el tiempo que va a ser así que ya? Porque ahí manejaban con patita acelerada. ¿Yo? Sí. No es cierto. Pero no manejo mal. No maneja mal, pero maneja acelerado. Yo estoy acostumbrada. Pero ahí siente que va a mil. Cuando ellas van manejando por allá. Ay, yo manejo ochenta kilómetros por hora. Yo ya me acostumbré con ella. No, pero ante todo pues tengo precaución. No se preocupen. Este... Algo que me gusta de mí es que así como manejo de día, también manejo de noche. Ya nos podemos ir. Es lo bueno. Entonces ya vámonos porque Puey ya si quiere ir. Y yo quiero ir al baño también. Ay, a ti también. Ay. Bueno. Vámonos, nos vamos allá en Sacapatas. Sí. 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 Helicópter, helicópter Bueno, ya vamos para la casa Ahora sí, ya Yo creo que ya es todo Nos vamos a quedar hoy con Yaris Pues hasta que llegue Paquito Pero yo creo que ya nos vamos a A quedar a dormir ahí Porque Paquito ya le agarra Miedo Solo Llego en la mañana A ir a la casa y dijo Ay, me dio un susto Anoche Yo creo Que si era en serio De que no creo que me engañó mucho Pues no, me había dormido Viene roncando No sé, escucha ¿Crees que escuchen ellos? No sé Ahí nos ponen en los comentarios si escucharon, por favor Ay, pues Bueno, pues Ya nos vamos para la casa ¿Qué tal te la pasaste? La neta, desde que comí Yo me sentía bien a gusto Yo comí bien a gusto Yo vengo bien a gusto Me hicieron el día Estas, estas gentisitas El helicóptero más que nada Se cayó Casi tres veces Casi tres veces andaba cayendo Se tropezó Ah, sí, se tropezó Pero no se caía todavía En Kutamala Sí se estaba cayendo Ahí sí Porque tropezó con una manguera Y casi se va de boca Y yo iba grabando No sé si apareció ahí en el video Pero si apareció en el video También me dicen si también Este, lo vieron igual que yo Entonces, este Ya sería todo ahorita De nuestra parte No, yo sí Creo que ya sería todo Gracias por estar aquí Espero que este video Les haya gustado Espero que este día Te haya gustado Y a veces Claro Y bueno Nos vemos en la casa Si les gustó el video No se les olvidan Esa manita arriba Los dejamos Pórtense bien Cuídense bien Que cuesta trabajo, ¿verdad? Pero no es imposible Pórtense bien Ok Porque luego van a haber efectos Por ahí A los cuantos meses Si no, pregúntale Ahí eres Ay Ay Qué ingrata Qué ingrata Es bromita Con cariño y amor Es bromita Pero sí pórtense bien Que nada les cuesta Que nada les cuesta Bueno, sí cuesta Sí cuesta Pero no es imposible Nos vemos en el próximo video Dios me los bendiga Que tengan linda noche Dulces sueños Que duerman como pollo Ya está roncando ese hombre Yo tengo rato mirando Un Un grillo ¿Qué es un grillo? ¿Está adentro o afuera? ¿Está adentro? No, está afuera ¿Está adentro o afuera? A ver si Ahí está Está afuera Tengo rato viéndolo Ajá Entonces nos está echando Vamos para la casita Todo bien El camino está muy tranquilo Y ya Ahora sí Nos vemos en el próximo video Cuídense Bye bye Hola, hola, hola a todos Buenas tardes Espero que estén muy muy bien Y bueno Ya iba a cerrar el vlog Con el video del cumpleaños de Yaris Iba a hacer todo De hecho ahorita me iba a poner a editarlo Pero como he estado como Un poquito como soñolienta Yo creo que Este Es porque no he podido dormir bien El día de ayer Ayer fue el lunes Que estaba editando el video Este Me vine durmiendo Como a la una de la mañana Se me fue el sueño así Entonces Este Quería Dormirme hace rato Pero no puedo dormirme tampoco Porque si me duermo ahorita Ya en la noche no puedo dormir Admiro a esas personas Que agarran Se acuestan Se duermen Las admiro en realidad Entonces Estaba leyendo comentarios Y un comentario Me llamó la atención Yo creo que esta personita No me conoce a mi muy bien O Piensa que yo vivía en la ciudad Por lo cual no es así Saben que Mi vida Toda mi vida He vivido yo en el rancho Me preguntó Que como me sentía Que si no extrañaba la ciudad Que si no extrañaba ir a las discotecas A la disco Salir con amigos A las fiestas Y todo Este tipo de actividades Entonces Me hizo pensar Y dije Muy buena pregunta Se la voy a contestar Me voy a tomar el tiempo De contestarle Y bueno Miren Este Como saben Yo Toda mi vida Es Ha sido el rancho Si he viajado He ido a ciudades He estado En Este En varias ciudades Ya Gracias a Dios Por Por permitirme Hacerlo Lograrlo Y la primera vez Que Que yo salí Que yo viajé Fue a los No me acuerdo Si 15 O 16 años Yo viajé A la ciudad de Puebla Yo estuve ahí Y conocí varios lugares Muy muy bonitos Tengo una amiga por ahí Se llama Majo Un saludo para Majo Si me está viendo Este Me llevaron a A una discoteca Y Siendo honesta Este No me gustó No me gustó El ambiente No es algo A lo que yo Estoy acostumbrada Que Es muy Diferente En realidad No me gustó Por el hecho De que Mire Mucho Tipo De personas Como Muy perdidas ¿Saben? Voy a usar Este término En sí Muy muy Perdidas Muchos chicos Estaban drogando Otras chicas Estaban haciendo Cosas que Que no es Correcto Entonces Dije Si esto es La vida En la ciudad Para un joven Este Yo no la quiero No me gustó Fueron como En Tres ocasiones Dos Tres ocasiones Que a mí Me llevaron Porque pues Yo estaba a cargo De 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 ellos O sea Porque yo los fui a visitar Este Fueron como Dos Tres ocasiones Que yo fui Creo que fueron dos Y no me gustó Siendo honesta No No me gustó No fue mi ambiente Como les digo No fui Este Creciendo En ese ámbito Entonces No es algo que yo extrañe No es algo que yo diga Y a Nele Yo quiero ir a las ciudades Ir a las discotecas Ir a esto Ir a que No No es algo que para mí digan No El hecho de que digan Disfruta tu juventud No No usamos No quiero usar eso Como decir Me voy a dar barra libre Y me voy a ir a bailes Discotecas Y esto Y que el otro No Esa Para mí No es la manera De disfrutar Mi juventud Este Hay formas muy sanas De divertirse Hay formas muy Muy padres De De disfrutarlas ¿Saben? Entonces Que más Que Haciéndolo De la manera correcta Entonces Espero Haber resuelto Un poquito tu duda No No me gusta la ciudad Siendo honesta No me gusta Si para visitar Pero para vivir No Mi vida Es El campo Me encanta Me gusta estar en el rancho Me gusta más la cocina El rancho que la cocina Mil veces Entonces Yo no me veo En una ciudad Todo el tiempo Ya tuve el placer De estar en En la ciudad De Monterrey Y Si fue Un tiempo Largo Fue como un Bueno No tan largo Pero fue el más largo Que he estado lejos Fue como un mes Estuve fuera Estuve en la ciudad En la bellísima ciudad De Monterrey Y Siendo honesta No me gustó No es algo que Que yo anhele Estar ahí otra vez Pero bueno Soy lo que soy Gracias a Dios Por ello Y Ven que les puse En la publicación De Instagram Les puse que Si venían En el video anterior De la publicación De Instagram Me dijeran Con un Hashtag Vivi Entonces Vamos a mandarse Un saludito Para terminar Este video Espero que les haya gustado Si quiero mandar Un saludito A Jasmine Arzade Rosy Izaguirre Que también Este Un saludito Para Christopher Hasta Aguascalientes Un amigazo Lo conocí Hace un año No Personalmente No he tenido El gusto Personalmente De conocerlo Pero un saludito Para él Y su mamá Hasta Aguascalientes Dios me los bendiga Hoy, mañana Y siempre Es un gusto Y gracias Por dejarme Tener tu amistad Y Por favor Tú sabes A qué me refiero No me vayas A felicitar Como felicitas A tus primas Un saludo Un saludo Morales Lesca Pink María Petris También es Álvarez Les digo Me voy a ir Más corrido Para no ser tan largo El video Por eso Quise dejar Esto al último Para no Dice por ahí No aburrirlos ¿Verdad? Mi prima Lidia Mi prima hermosa Mi prima Lidia Benítez Un saludo Para mi prima Lidia Para mi compadre Mosquito Claro Por supuesto Sabinas María Suárez Camacho Gabriela Cepeda Lisbeth Fuentes Santiago Gisele Nail Carla Hernández Angie Tevez Claudia de Gómez Y Valeria Galán Chávez Entonces Ahora sí Sería todo de mi parte No quería dejar esto Por alto Porque pues Lo prometido Era deuda Por eso lo dejé Al final del video Espero que este video Les haya gustado Si el video les gustó No se les olvide De regalarles Esas manitas arriba Y si no les gustó Pues Esperemos que la próxima Si les guste Entonces Los dejamos Ya Ahora sí los dejo Nos vemos en el video De mañana Que tengan Un bendecido Miércoles Cuídense mucho Pórtense bien Y Nos vemos mañana Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.